Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Hoy, día domingo, descansé ayer sábado, descanso hoy domingo de mi trabajo normal, pero quiero ver si puedo generar algunos ingresos extra. Así que voy a conducir esta tarde, no sé cuántas horas, yo creo que de mínimo dos horas estaré. Y con la aplicación Uber Eats como repartidor de comida, así que quiero ver cuánto puedo ganar usando la aplicación, repartiendo en mi auto. Y vamos a ir directo al grano, así que les voy a ir mostrando mientras conduzco a realizar los pedidos. Les voy a ir dejando acá abajo los requisitos que se necesitan para poder repartir en vehículo, en auto, acá en Vancouver, para la aplicación Uber Eats. Si no me equivoco, tu auto no debe tener más de 10 años, 20 años, perdón, de antigüedad. Y tienes que enviar tu police record, no, tu hoja de vida de conductor, que lo puedes conseguir en la página de ICBC. Y también necesitas tu licencia de conducir canadiense y que esté válida. Creo que esos son los tres grandes requisitos que te piden para poder empezar a hacer esto. Bueno, así que ahora voy a iniciar mi aplicación acá en el teléfono. Ok, aplicación abierta, se ven hartas zonas rojas. Que me imagino, aún no manejo muy bien la aplicación, pero si está rojo, más dinero. Así de fácil. Bueno, vamos a iniciar. Voy a chequear si es que hay alguna promoción para hoy día. No, solamente promoción de... Creo que eso se multiplica el precio desde 1x1 a 2,8. Creo que es solo eso. Pero, miren, aquí estoy yo. Y ya muy cerca hay zonas con alta demanda, así que voy a moverme hacia ese sector. Así que voy a empezar acá la aplicación. Necesito confirmar las precauciones contra el COVID-19. No tengo ningún síntoma. Estoy vistiendo, usando una mascarilla, que me la voy a poner en este momento. Y me tengo que sacar una foto con la mascarilla antes de iniciar la aplicación. Así que vamos con la mascarilla. Foto. Listo. Está la foto. Y mi vehículo siempre lo tengo limpio. Siempre le echo alcohol. Me quedo con alcohol siempre limpiando todos lados. Y también que limpio mis manos. Aquí tengo alcohol gel. Y el alcohol ya líquido que les mostré. Así que vamos ready to drive. Listo para conducir. Y ahora me pide una foto mía. Sin mascarilla. Es para que vean que soy yo quien está conduciendo. No otra persona. Así que la foto nuevamente. Y está listo esto. Así que. Listo. Se inició la aplicación. Ya estoy conectado. Y ahora va a empezar esto a buscarme viajes. Así que me voy a mover un poco hacia el sector. Con mas color. Lo otro que voy a hacer ahora inmediatamente. Voy a poner acá el trip. En el auto. Lo voy a poner a 0 kilómetros. Obviamente. Entonces vamos. Voy a sacar la cuenta. De cuántos kilómetros hice. Y. Ahí está. En cero. Y cuánto dinero hice. Cuántos kilómetros hice. Y sacar el gasto en gasolina. Para tener un. Aproximado de lo que voy a gastar en combustible. En hacer todos estos repartos. Ya. Está buscando viajes. Así que me voy a mover. Hacia la zona más. Solicitada. Salió mi primer pedido. A la 1 con 53 minutos de la tarde. Unos 3 minutos después de que inicie la aplicación. Así que les voy a ir acá mostrando. Este primer pedido. Pensaría que me iba a tomar aproximadamente 15 minutos. Que el pago iba a ser unos 4 dólares. Eso sale en la pantalla. En la aplicación. No es el mejor. Trato. Pero hay que empezar con algo. Creo yo. Así que me imagino que después irá mejorando. La cosa. Acá es un local de comida que se llama A&W. Me queda súper cerca. Dos minutos estoy. Voy a buscar la comida. Y la voy a dejar. Yo tengo esta bolsa térmica. Que te sugieren que uses la bolsa térmica para llevar la comida caliente. Así que tengo un par de estas. Tengo otra también. No son muy grandes. Pero sí quieren alta profundidad. Y tengo dos. Así que. Creo que es suficiente. Lo que sí. He visto en muchas partes. Que acá te dan propina. Obviamente después con la aplicación. Que no te llega de inmediato. Sino que te llega a la hora o a las horas después de que hiciste cada pedido. Entonces. Esas propinas. Dicen. Que es una gran cantidad. Que aporta bastante al monto final. De tu día. Haciendo Uber Eats. Así que. Esperemos que así sea. Y nos suban las ganancias. Cuando terminemos de hacer este día de Uber Eats. O estas horas. No sé cuánto rato voy a estar todavía. Llega el A&W. Esta cosa me está tirando mal la dirección. Pero yo sé dónde queda. Porque es muy cerca de mi casa. Así que. Voy a llegar. A poner que ya llegué. Que confirmé. Y voy a ir a buscar mi. Acá. Este. ¿Cómo se llama? Esta comida. Acá en la aplicación. La estoy mostrando en el teléfono. Me sale dónde tengo que retirarla. El nombre del cliente. Zaha. Y un número de confirmación abajo. Y que son siete ítems en este pedido. Entonces ahora voy a retirar esto. Y vuelvo el tiro al auto. Espérenme un poco. Volví. Aquí tengo el pedido de una bolsa grande. Pero. Cupo acá. Así que tengo acá el pedido. Y ahora voy a poner a iniciar el delivery. Iniciar el reparto. Vamos acá. Y tengo que dejarlo acá igual. Súper cerca. Cuatro minutos. Uno coma dos kilómetros. Y si lo tengo que dejar a. Miren acá les voy a mostrar. Esto es súper importante. A la persona. Está el nombre ahí. Y esta persona quiere que me junte con ella en la puerta. Dice Meet at Door. Así que seguramente. Igual cuando llegue la aplicación le avisa. Y me imagino si es una casa. Tocaré el timbre o golpearé la puerta. Si es que la persona ya no me está esperando ahí. También hay otras veces que. La persona te pide acá en la aplicación. Que le dejes la comida fuera de la puerta. Otras veces tienes que ir a un departamento. En un edificio. Te dicen el número de citófono. Para que te abran la puerta. Tú tienes que subir a dejarle. Al departamento. Así que. Una de las desventajas. Creo que podría ser. Repartir acá en vehículo. En auto. Es que de repente. Te va a costar mucho. En contra de estacionamiento. Así que no lo recomiendo. Para que hagan. En vehículo. En un auto. Por ejemplo. En el centro. Centro de Vancouver. Que es casi imposible. Encontrar. Un lugar. Para estacionarte. Donde no tengas que pagar. Bueno. Así que voy a iniciar. Este reparto. Vamos. La casa está al frente. La casa está al frente. Así que ahora voy a escribir. Que estoy acá afuera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya. Ahora sí. Listo. Así que ahora. En. El teléfono. Confirmo que ya hice la entrega. Y listo. Hice la entrega. Y después. Me debería aparecer. Lo que gané. Por este reparto. Por este reparto. Que me tomó. Como 15 minutos aproximadamente. La una. 16 minutos. Es la una con. Nueve. Así que creo que fueron 16 minutos. Exactos. Listo. A buscar más. Repartos. Ahí está. 3,75. Por este delivery. Por esta entrega. No es mucho. Pero como dije al principio. Hay que empezar con algo. Aunque sea poco. Para llamar la buena suerte. Así que ahora me voy a. Alcohol gel. Las manos. Bajo la mascarilla. Y vamos por más pedidos. Acá vine a recoger. Un pedido. Que tengo acá. Y ahora. Voy a buscar otro pedido. A un lugar un poco más lejos. Pero son dos pedidos distintos. Que me imagino que van a ir. A dos lugares distintos también. Pero con la aplicación. Me envió uno. Atrás del otro. Seguido los dos. Así que puedo ir haciendo ya. Ahora dos pedidos. Seguidos. Bien rápido. Así que. Solo había que esperar un poquito. Y esto ya. Va mejorando. Voy a entregar mi tercer pedido. Vengo al tiro. y listo. Y listo entonces. Tercer pedido. Entregado. Voy a grabar acá. Entregado. Y ahora inmediatamente vamos a buscar otro pedido A la cadena Wendy Un pedido para Jorge Alberto Latino Seguimos Ya desde el segundo Todos hasta este Bueno, tres de corrido Sin parar Vamos a ver si después nos sorprendemos ¿Cuánto llevaría ya? Llevo una hora Una hora haciendo Una hora haciendo Uber Eats Y este es mi cuarto Estoy empezando el cuarto viaje El cuarto reparto Vamos a ver qué tal nos va Listos para empezar nuestra cuarta orden Ya recogí La comida Así que ahora me voy a repartirla Jorge ¿Cómo estás? Bien Es español Sí Chileno Te escuché en el acento Mexicano Muchísimas gracias Diego No es para ti Gracias Gracias Que te vaya bien Que tengas buen día Listo He entregado El cuarto delivery A Jorge Un mexicano muy buena onda Que me pasó propina En efectivo Así que podemos Contabilizar la primera propina Tres dólares Solo dos monedas Tres dólares Dicen Tres dólares no es tanto Pero si vamos sumando propina Tras propina Espero Vamos a ver en cuanto En cuanto se convierten Estos primeros Tres dólares de propina Bueno Nos vamos al siguiente pedido Eso es lo bueno Al quinto Que están Salen y salen Y no paran Me imagino que es una buena hora Son las tres Un cuarto de la tarde Día domingo La gente descansa Prefiere pedir algo A la casa Que salir a comprar Así que Bueno Sigamos Con esto Vamos Al siguiente pedido Ahora voy a empezar Si no me equivoco Creo que mi octavo pedido Ya llevo un poquito Más de dos horas Dos horas Con diez minutos Más o menos Sigo Y un rato Recién alcancé A ver Más o menos Las ganancias Que llevaba Llevaba 25 dólares Pero cuando llevaba Menos de dos horas Igual es poco Pero me imagino Que no se han sumado Las propinas Y todo eso Así que Sigamos No más Sigamos Ya llevo dos horas No sé cuántos ratos Más voy a seguir Pero Los pedidos Siguen apareciendo Uno tras otro Así que Déjame leer No más A ver si nos encontramos Con la sorpresa Al final De la jornada Y valió la pena Sacrificar un poco El descanso del domingo Va a ser Un dinero extra Por el sector Que estoy repartiendo Empecé en New Westminster Donde vivo yo Y después del Primer En el segundo Ya Delivery Me moví a la zona De Coquitlam Y no he parado Solo en esta zona Estoy repartiendo Coquitlam No es que yo quiera Sino que es por donde La aplicación Me envía Y ahora Me moví a Port Moody Pero es Muy cerca de Coquitlam Está uno al lado del otro Así que Sigo repartiendo Por el mismo sector Eso Ok Amigas y amigos Llevo Como Tres horas Y media Ahora me tocó Venir a un lugar Que se llama Belcarra Que queda Bastante alejado Pero no tanto Pero ya es afuera De la ciudad Del Gran Vancouver Está cerca De Port Moody De Coquitlam Perdón Y Lo que llevo Hasta ahora Después de 12 viajes Que me sale acá En la aplicación Le voy a poner Grabar pantalla Para que lo veamos Juntos Después de estos 12 viajes Hechos 12 entregas Y tres horas y medias Aproximadamente Llevo 64 dólares Con 11 centavos Me imagino Que ahí estarán Incluidas Algunas propinas No todas Porque se demoran En llegar Así que Y ahora Son tres horas y media Es domingo Mi intención Era estar A lo más Bueno Lo dije al principio Dos horas De ahí en adelante Creo que cuatro horas Son razonables Para hacer Algo extra Porque esto No es mi trabajo Principal Así que Gastar Mediodía Media jornada Laboral Porque acá Se trabaja Ocho horas Regularmente Así que Hacer cuatro Horitas De Uber En sábado Domingo O viernes Sábado Y domingo Como ustedes Prefiaran hacerlo Si lo van a hacer Algún día Creo que Es un tiempo Razonable Para este dinero Trabajo Trabajando Y aún así Se disfruta El paisaje Porque es muy bonito Allá hay un lago No sé si se ve Con la cámara Y otra cosa Que me pasó recién Que no les Me había olvidado Contarles Es que En el último Pedido que hice Fue a retirar Cosas al 7-Eleven Una tienda Y Están las gasolineras Y Aún no estaba listo El pedido Así que Tuve que esperar Un par de minutos Pero me ofrecieron Un café Un jugo Lo que quisiera Mientras esperaba Así que Me hice un café Así que Me regalaron Un cafecito Por la espera Ahí en el 7-Eleven No viene Nada de mal Listo Me apareció El último viaje Que en realidad Son dos viajes Tengo que recoger Dos cosas No sé si son Las dos cosas En el mismo lugar O en lugares distintos Pero con eso Vamos a terminar Hoy día Para hacer Yo creo que Por la hora Voy a hacer las 4 horas Quizá un par de minutos más Así que Vamos a sacar El promedio De cómo nos fue Con estas 4 horas De Uber Eats Así que Me voy por estas Dos últimas entregas Y les cuento Y nos vemos Más tardecito En la casa O en algún estacionamiento Por ahí Dando El resultado Ya Amigos Amigas Acabo de terminar Mi último viaje No hago más Por hoy Estuve 4 horas Con 10 minutos Aproximadamente Así que Las 4 horas Y ahora les estoy mostrando Lo que me sale En la aplicación ¿Cuánto? 82 dólares Con 55 centavos Es la ganancia Por estas 4 horitas De Uber Eats Me imagino Que faltarán Algunas propinas Por agregarse Todavía Así que Más tarde Cuando esté en la casa Y ya Hayan llegado Las propinas Que falten Les hago el cierre Del video Con los comentarios Correspondientes Eso Chiquillos y chiquillas Me voy a desconectar Acá En la aplicación Para que no lleguen Más viajes Y ya me voy Tranquilamente A la casa Ahora Y amigos Volví Estoy en la casa Ahora Y vamos a ir al verano Finalmente Acabo de revisar La aplicación Y les muestro Cuánto hice ya Con las propinas Incluidas 98 dólares Con 37 centavos 98 dólares Igual les voy a dejar La captura Por si no se ve bien Y esto Hay que sumarle Los 3 dólares En propina En efectivo Que me dieron Así que serían 101 dólares Que hice En estas 4 horas Haciendo Uber Eats Acá En Vancouver Bueno Por el Gran Vancouver No en Vancouver Exactamente Son 101 dólares Pero Me olvidé de grabarlo Pero sí Tengo la cuenta De cuántos kilómetros Recorrí Recorrí 87 kilómetros En esas 4 horas Y los 14 Las 14 entregas Que hice Y el rendimiento De mi auto Lo calculé Aproximadamente En ciudad Son Da 9 kilómetros Por cada litro De gasolina Y justo En estos días Por todo lo que está pasando En el mundo La gasolina Está muy Muy cara 2 dólares Canadienses El litro Así que Por esos 87 kilómetros Gasté 9 litros De gasolina Y 9 litros De gasolina A 2 dólares El litro Son 18 dólares De gasolina Que gasté Hoy Así que Esos 18 dólares Se los resto A los 101 dólares Y si no me equivoco Me quedan ¿Cuánto? No 83 dólares Creo que sí 83 dólares De ganancia Con las 4 horas De Uber Eats Hoy Entonces La conclusión ¿Ustedes qué creen? ¿Conviene Hacer Uber Eats acá? ¿Qué creen ustedes? Personalmente Si lo van a hacer Como yo Como Un ingreso extra Que no dependan De eso Para vivir Para mí Sí vale la pena Les voy a contar Algo Como hace un mes Atrás Aproximadamente Ya había hecho Uber Eats Un fin de semana Que fue la primera vez Que lo intenté E hice lo mismo 98 O 99 dólares Pero lo hice En 3 horas En menos tiempo Así que Fue un Fin de semana Más productivo Que este día Domingo Pero aún así Si sacamos la cuenta Estoy ganando 20 o 21 dólares Por hora Ya al bolsillo Descontando la gasolina Y todo Y no es Un mal pago Por tu hora de trabajo 20 o 21 dólares Así que Volviendo al tema Para mí Sí Conviene Si quieres hacer Dinero extra En tu tiempo libre Para mí Sí vale la pena A mí me gusta Mucho conducir Lo paso bien No me estreso Así que Para mí Sí vale la pena Haber hoy día Generado estos 83 dólares Ya al bolsillo Así que eso Amigos Esta fue mi experiencia Conduciendo 4 horas Un día domingo Acá en Vancouver Con Uber Eats Cualquier consulta Que tengan Cualquier Pregunta Que no les haya Respondido Acá en el video Escriban abajito En los comentarios Y felices De la vida Se la vamos a responder Eso Nos vemos en el siguiente video Trataré de subir Obviamente Más contenido acá De la vida En Vancouver La vida en Canadá Y nos vemos en el próximo Chao Más contenido acá Más contenido aquí ¡Gracias!